VIVA VENEZUELA VIVA VENEZUELA VIVA VENEZUELA Estemos donde estemos, siempre nuestro corazón, siempre nuestra alma y siempre nuestra mente estarán en lo más profundo de la esencia del ser venezolano. Venezuela fue el único país en América Latina donde el neoliberalismo comenzó a recibir las descargas del pueblo Fue el único país donde el pueblo salió a defender su vida y su dignidad El único país donde hay un proyecto alternativo en marcha ¿Quién es Hugo Chávez, el presidente de la República de Venezuela? ¿Es he a cristian Bolivarian revolutionary, as he likes to label himself, o es he a demagogue? ¿Es he a messianic saviour o an autocrat? ¿Cómo explain the triumph of this former paratroop squadron leader of modest origins at the 1998 presidential elections when he beat the two powerful parties that had shared power up till then? What is the secret of this hero of the Caracas slums who has tried these past three years to change the course of his country's history? Vamos a ver ¿Quién se sabe la canción esa que dice Soy como el viento en la nieve Siento al Caribe como una mujer Soy así que voy a ser Yo nací en una casa de piso de tierra En invierno se colaba el agua y en un caserío era aquel sabaneta de varinas A la orilla del río Boconó Rodeados de pajaritos que cantaban a toda hora De gallos que cantaban en la madrugada De ranas y sapos que hacían orquestas por las noches De los grillos, el canto de los grillos La sabana Soy llanero Cuando yo era niño recuerdo en las noches oscuras y profundas Después que apagaban la planta eléctrica Se ponían la noche profunda Y llena de misterios Y empezaban los cuentos de los viejos Y de la gente adulta Y los niños por allá oyendo A veces atemorizados Eran los cuentos de la sayona, de la llorona De la nena sola De los espantos de la sabana Y entonces contaba la abuela que un Chávez Se fue detrás de Zamora Por los caminos aquellos Y señalaba hacia el oeste Hacia la marqueseña Hacia Varinas, la capital Estaba ella hablando de 1858 Cuando Ezequiel Zamora El líder de la revolución campesina El hombre que retomó las banderas de Bolívar Traicionadas Veinti tantos años después de muerto Bolívar Levantó al pueblo campesino venezolano Y derrotó la oligarquía Allá en Varinas precisamente Y pasó por Sabaneta Realmente aquello fue verdad Es la historia esa Que va pasando de generación en generación Venezuela es un país Con little history Pero Simón Bolívar El Libertador Es un historico figure All Venezuelans recognize He was the charismatic leader Of the independence war Against Spain He freed Venezuela Colombia Ecuador Bolivia And Peru One after the other Bolívar's philosophy Was inspired by the enlightenment And the French revolution He fought all his life For the abolition of slavery Education for all Land reform And for the rights Of the indigenous peoples His lifelong dream Of a free federation Of Latin American states Collapsed under the pressure Of the big landowners He died in exile Abandoned by all At the age of 47 It was then That the legend began Chávez grew up With the Bolivarian dream Which was the source Of everything he did in politics Y por línea materna Entonces venían los cuentos Del abuelo Que algunas de las mujeres De la familia Decían que era malo Así que yo tenía Como tú sabes Una cosa por dentro Oye Teníamos un abuelo asesino Pero luego Ya de adolescente Estudiando la historia Regional y nacional Y más aún De cadete después Cuando comencé a estudiar La historia militar Entonces descubro Que mi abuelo No era un asesino Yo cargo aquí Su escapulario Este escapulario Que cargo Tiene más de 100 años Es el escapulario De la Virgen del Carmen Esto lo usaba Aquel abuelo Fue un soldado Que estuvo A los 15 años Ya en guerras Y estuvo En las revoluciones De fines del siglo XIX Buscando el camino Porque es que Venezuela Perdió el camino A la muerte de Bolívar Since Venezuela Gained independence Its history Has been marked By turmoil And missed opportunity At the beginning Of the century Huge oil fields Were discovered In Venezuela Making the country The third largest Oil exporter In the world And the largest Provider of crude To the United States Nevertheless Only the few families Who control 70% Of Venezuela's wealth Reaped the benefits The wealth Brought by oil Has little by little Become a curse On the population Of this passive country Dominated for so long By the oil companies Of North America ¿Cómo es que Un país como Venezuela Con redondeando Un millón de kilómetros cuadrados La mayor reserva De petróleo Del mundo Fuera del Golfo Pérsico Una de las reservas De oro más grandes Del mundo El inmenso mar Caribe Que tenemos En nuestro pecho Las grandes reservas Forestales Los grandes cursos De agua dulce Que tenemos La ubicación geográfica Extraordinaria Que tenemos Millones de hectáreas De tierra fértil Montañas de hierro Grandes reservas De bauxita Piedras preciosas Diamantes Y sin embargo Una democracia Llevó al país A la pobreza Que hemos heredado Que llegó a rozar El 80% De la población Que democracia Que democracia puede ser esa Y banal Y banal The Communist Party Amid an atmosphere Of conflict Cuban style guerrilla Warfare Appeared In some remote Parts Of the country After an inconclusive Eleven years Struggle The guerrillas Laid down their arms And accepted an amnesty Proposed by President Caldera's Christian social government Most of the guerrilla leaders Join the political establishment The country was ruled By two main political parties The Democratic Action Party And the Christian social party Coppé They shared power For 40 years Nepotism And corruption Were rife The 1970-1980 Oil crisis Precipitated A mass exodus From the countryside These populations Gathered in suburbs And slums Which formed a belt Of misery Around the country's Major cities Caracas Became the monstrous Symbol Of this urban failure In 1982 During the presidency Of the Christian social Herrera Campins The price of oil Suddenly plummeted Huge amounts of capital Fled the country Leaving widespread Disillusionment Especially among The new middle classes It was these people Who in 1989 Hoping for a miracle Voted en masse For the very popular Carlos Andrés Pérez 25 days after his election The new president Under pressure From the IMF Took measures Which led to a sudden Explosion of prices The most underprivileged Of society Were first hit El Caracaso Three days of Extremely violent riots Burst out on February 28th 1989 The government Unable to handle The situation Suspended all Constitutional rights And called out The army Se cumplió Ese día O esos días Porque fue una semana De rebelión popular En todo el país La maldición De Bolívar Bolívar lo dijo Un día Maldito sea El soldado Que vuelva las armas Contra su pueblo La maldición La maldición La maldición La maldición La maldición La maldición Aquello fue en realidad una tragedia histórica y yo lo he dicho aquel hecho 27, 28 de febrero de 1989 fue lo que disparó la rebelión militar hicimos una reunión en Fuerte Tiuna en una madrugada analizamos la situación un pequeño grupo pero teníamos mucha gente dispersa por todo el país y nosotros decidimos entonces y lo juramos que íbamos a alzarnos contra Carlos Andrés Pérez tales años después lo hicimos, el 4 de febrero como tú sabes, de 1992 intenta un golpe militar el golpe militar fracasa en parte porque no lo acompañaron gente que se habían comprometido a hacerlo y entonces en el momento culminante él tiene que escoger entre desatar una carnicería y un derramamiento de sangre o sacrificarse personalmente y rendirse como lo hizo e ir a prisión e ir a juicio militar y sin embargo aquello no doblega su voluntad estamos en presencia de un hombre que tiene una voluntad de hierro compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital es decir nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor así que oigan mi palabra oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos compañeros oigan este mensaje solidario les agradezco su lealtad les agradezco su valentía su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano Chávez Chávez fue arrestado y sentenciado a un largo plazo de prisión pero su mensaje había salido a través de la noche el comandante con el capo el robo de los slums en venezuela las fuerzas armadas a diferencia de otros países no están monopolizadas por los sectores aristocráticos de la sociedad como ocurre en otros países aquí no aquí es lo más representativo del venezolano medio tanto de las zonas urbanas como de la provincia y de las zonas rurales en 1993 30 banks went bankrupt dragging the economy of the whole country down with them the same year the supreme court under pressure from the people began legal proceedings against president perez he was impeached accused of corruption Teodoro Petkoff who'd been a guerrilla in the 1960s founded the socialist party and became finance minister under president Rafael Caldera today he runs an opposition newspaper el periodo era muy convulsionado perez acababa de ser destituido del gobierno se habían producido los dos golpes militares y de las cuatro candidaturas que existían para la época en el país nosotros pensamos y creo que lo hicimos acertadamente que la única que podía asegurar una estabilización de la vida democrática y un tránsito pacífico entre dos épocas históricas era la época en 1994 Petkoff who was then minister of finance launched an unprecedented campaign of privatization under the pressure of the IMF the same year Chavez got an early release after spending two years in a military fortress yo recuerdo ese día pero muy claro era 26 de marzo de 1994 sábado de semana santa me quité mi uniforme delante de un grupo de compañeros militares me puse mi traje de civil y traté de salir caminando me dejaron los militares mis hermanos a la puerta fue un día muy sentido muy profundo yo incluso solté algunas lágrimas porque era como el fin de una etapa salir de prisión por una parte alegría pero por otra parte dejar la vida militar que fue la pasión parte de ese fuego que a uno lo invadió after his release Chavez traveled in the depths of the country struggling for an unrewarding cause he had no support from the traditional money politics and media orientated pressure groups still he carried along crowds of the worst off in Venezuelan society using his charisma and exceptional talent for oratory as his sole weapons while he was conquering power he worked at his political project the revolutionary Bolivarian movement es un partido instantáneo del 92 al 97 empezó a conformar como un partido inicialmente si se quiere clandestino de poca resonancia a nivel nacional con el periodo electoral y la obligación de cambiar de nombre movimiento del MDR movimiento bolivariano revolucionario a movimiento quinta república el partido cambia forzosamente partido orientado a ganar elecciones pero sin necesidad de hacer ningún trabajo político la figura política de Chávez no lo hacía necesario eso fue la tremenda ventaja y la tremenda desventaja del movimiento porque ese partido comienza a conformarse como un partido clientelar un partido revolucionario instantáneo clientelar los militantes y dirigentes mucho de la antigua izquierda marxista otros venidos desprendidos de acción democrática de copé estaban allí pero con otros fines chávez en vivo que el pueblo está contigo chávez en vivo que el pueblo está contigo chávez el pueblo juro delante de Dios juro delante de la patria juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro a Macarina Rope a un muy cómito paparoto montoro el grito del pueblo venezolano se vuelve a oír retumbando por el valle de Caracas y por toda la geografía heroica de Venezuela en nombre de la república y por autoridad de la ley lo declaro en ejercicio de la presidencia constitucional de la república de Venezuela chávez chávez recibe un país con una enorme expectativa en cuanto a la necesidad de cambios muy profundos y ciertamente el 60% del país vota por él pensando que era el hombre con autoridad con por su propia formación militar capaz de enderezar un país que estaba ciertamente en muy mal estado tú me preguntas cómo gobernar gobernar con ética gobernar apoyado por un pueblo que ahí está y que ha comenzado a recibir el impacto positivo de un gobierno que tiene un compromiso con ese pueblo especialmente con el más pobre también gobernar tratando de llegar a acuerdos con algunos sectores por más que levanten banderas de oposición gobernar también rectificando aceptando errores pero es gobernar sobre todo con una llama y con una gran voluntad estos oídos y no solo los oídos los ojos también oyen las manos también oyen hay muchas formas de oír de ver de sentir en fin la voz de la nación y por ahí seguir el camino Chávez wanted to come up to the expectations of those who elected him thus he wrote a new constitution to restore legitimacy to the state it was accepted by 70% of the vote in a referendum this constitution was meant to cure the country of all evils and provide education health and justice for all it also recognized the Indians ancestral rights everything had been considered on paper Chávez's blue book became his main weapon against poverty and corruption nunca será fácil el camino de la reivindicación de un pueblo nunca será fácil el camino de la reconstrucción de una patria que estaba destrozada en lo moral en lo político en lo económico en la sociedad estamos haciendo una proeza histórica y la vamos a hacer invito una vez más a todos los venezolanos a leer y no solo a leer a conocer a discutir esta constitución y a trabajar por ella como nación como grupo humano como sociedad y como colectiva y esta constitución es una niña que hay que cuidar que hay que impulsar que hay que alimentar para que cada día sea más fuerte se trata de la quinta república y tú no vas a salir mienten bien tómala ahí hazme el favor y que salgamos los tres eso ok vaya pues yo estoy de presidente mas yo no soy presidente yo soy un soldado cuando me hice soldado y juré con esta mano empuñando un sable delante de Dios y mi bandera que es la nuestra defender la patria oye que juramento defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario yo todo eso lo hice con pasión y lo asumí hasta lo más profundo de mi ser soldado que juró defender la patria y la patria para mi es el pueblo el componente fundamental de la patria es el pueblo además un soldado como nos hicimos nosotros bolivarianos siguiendo la doctrina de Bolívar porque la aprendimos que el mandato de Bolívar de su última proclama los militares deben empuñar su espada en defensa de las garantías sociales faced with failing institutions Chavez used the Bolívar plan to quell social unrest he mobilized the army to do humanitarian work soldiers were called up to make roads build schools and provide the poorest populations with mobile hospitals run by military and civilian surgeons los militares en función del desarrollo humano los militares en función del desarrollo social y están cumpliendo con un mandato de la constitución ahí está recogido es la fusión civil militar es una parte esencial del proyecto revolucionario the army best proved its efficiency on the so-called Bolivarian markets eliminating the middlemen between the small producers and consumers reduced prices by 40% what's more the soldiers offered services to the public eye tests legal advice and express treatment of official documents primero hay que tener en cuenta que en Venezuela no se ha producido ninguna revolución en Venezuela ha habido un cambio en lo que pudiéramos llamar la superestructura política del país una élite política que gobernó el país durante medio siglo fue desalojada ha sido sustituida por una nueva élite política muy mediocre por lo demás de muy poca calidad de muy poca enjundia pero la sociedad como tal sigue siendo la misma este sigue siendo el mismo país Chavez broke off with a discredited traditional political staff he gathered around him a team composed of members of the medical profession engineers military personnel who had remained faithful to him and above all academics como sabemos la ley de tierras está aprobada se aprobó hace ya casi un mes pues hay algunos sectores que han estado señalando algunas preocupaciones por la ley vamos a lanzarla y a promulgarla en Santa Inés de Varinas de Varinas en 10 en 10 de diciembre día de la batalla de Santa Inés iremos a caballo iremos a caballo que no sepa todos y todas el que tenga alguna duda pues David ya es un buen instructor que no le gusta que se mostre acompañado ah bueno está bien yo acepto alguna compañía en mi caballadura bueno Luis de todos modos que información tienes tú sobre todo el plan ahora de activación de la ley Chavez violated a major tabú by attacking the privileges of the landowners with his land reform his aim was to spur agricultural productivity by making the right of ownership conditional on the national interest this reform became a pretext for the opposition to launch a violent campaign against Chavez las clases terratenientes del país se adueñaron de las mejores tierras utilizando la fuerza aquí llegaron a matar mucha gente campesinos indígenas para echarlos de sus tierras utilizando la fuerza forjando documentos a través de jueces corruptos nosotros estamos haciendo una revisión a fondo de los títulos de propiedad y quien tenga sus títulos en regla le serán respetados pero aquellos títulos que tengan vacíos jurídicos aquellas personas que tengan una extensión de tierra sobre todo grandes extensiones de tierra que no justifiquen su propiedad pues el Estado tiene la obligación de recuperarlas ¿para qué? para ponerlas en producción y para cumplirlo con la constitución noche de ronda como me hieres como lastimas mi corazón la constitución ¡No estamos aquí! ¡No queremos la policía! 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 ¡No queremos que se presenten! La powerful Emporía's Union broke off all relations with the government on account of Chávez's demands. They called for the annulment of land reform despite the principles of the new constitution. Pues nosotros tenemos la legitimidad del gobierno para tomar las decisiones. Algunos sectores entienden el diálogo como una imposición porque se acostumbraron a ello. Le imponían a los gobiernos sus ideas o sus intereses. Ahora nosotros estamos aferrados al interés nacional. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales algunos pequeños sectores del país salen diciendo ahora que aquí no ha habido diálogo. Enrique Capriles es el co-founder de Primero Justicia, una de las nuevas partes oposiciones representando las frustraciones de los clases. Chávez tenía un mensaje radical contra el pasado, radical del luchar contra la corrupción, contra el despilfarro, con todas esas cosas negativas que han estado dentro de la administración pública. Ahora, ¿cuántos presos hay por corrupción en este momento en Venezuela? Ninguno. Ninguno. Ya inclusive para la gente ni siquiera es importante el tema de la corrupción. El presidente fracasa en su gobierno porque no tenía la competencia para ser presidente, sin duda alguna. Andan como locos por ahí pidiendo que yo y que me vaya, que renuncie. Que van a convocar un referéndum. Bueno, miren, escuálidos, vengo con todos los hierros, pues. Que me amarren una pierna atrás a la mano izquierda. Les corro con un solo pie y le doy 90 metros sobre 100 de ventaja y les gano. A todos los escuálidos juntos. Que salgan a la calle, pues. Y aquí está el pueblo. Las calles son del pueblo y no de los escuálidos. Las calles son del pueblo y no de los escuálidos. ¿Qué carrizo le importa a la gente que vive en situación de pobreza extrema? Que le hablen de revolución. Que si hay que formar círculos para defender la revolución. Eso no, no, no. O sea, es que me interesa en una revolución que no me da empleo, por ejemplo. Y es que nadie está diciendo que es que la revolución iba a dar empleo. Pero esa revolución que él habla, esa revolución debería fortalecer el sector privado, darle oportunidades al sector privado, abrirse a la inversión extranjera, darle garantías a la inversión extranjera. Seguridad. Eso es lo que requiere. El país que no tiene una cultura política, la diferentes líderes de la oposición foundo es imposible de agreear con uno de los demás o formar un real proyecto de gobierno. Esa es la forma de satisfacer dos diferentes intereses, los empleos, que no podían perder el dinero de los estados, y la mitad de los que estaban acostumbrados, que era sorprendida porque Chávez no tomó un poco más difícil. The only point on which this heterogeneous opposition agreed was on ousting Chávez. La mayoría no tiene viviendas, tienen graves problemas, a veces de salud, problemas sociales, pero muy profundos. Ahí está la mayor de las dificultades. En esos sectores se concentra el factor bomba de tiempo. Ya ese sector explotó aquí hace una década, en 1989. Y ahí está latiendo, coruda, una crisis profunda. Hay que desactivar y terminar de desactivar esas fuerzas explosivas que allí hay. Las clases medias aquí fueron casi acabadas. Allí hay otro tipo de complejidad. Son clases ya con un mayor grado de preparación intelectual, capacitación para el trabajo. Allí la mayor dificultad está, por una parte, en el factor alienante. Fueron clases que fueron penetradas por, a veces, ideas contrarias al interés nacional. Entonces, es una labor comunicacional de convencimiento, de conciencia, sobre todo, acerca del interés del país, de cuál es el papel que esa clase media debe jugar en la revolución. Con los sectores de la clase alta, hay un alto grado de falta de conciencia de la realidad. Creo que ellos se fueron desconectando y pretendieron vivir en un paraíso rodeado del infierno. ¡Gracias! 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 Venezuela con objetivos estratégicos muy claros! Es Venezuela ocupando cada día un sitial de dignidad y de respeto en el mundo entero. Es Venezuela otra vez, una vez más. Su política internacional tiene algunos rasgos interesantes que yo valoro. El esfuerzo que hizo por recomponer la OPEP, por reconstituir su unidad. La cumbre OPEP celebrada en Caracas fue un evento muy exitoso, muy importante. Es lo que uno podría valorar en él como interesante. Ante la amenaza de la caída de los precios de las últimas semanas, después del 11 de septiembre, ahí está la OPEP moviéndose de nuevo sobre sí misma, poniendo rodilla en tierra, defendiendo los intereses de sus pueblos. Entonces, ahí hay una OPEP fortalecida defendiendo el precio justo del petróleo. Un precio del petróleo justo, decimos nosotros, de 22 dólares a 28 dólares. Un petróleo a 10 dólares, a 8 dólares, es casi que regalado. Venezuela es uno de los fundadores de la OPEC, pero no es realmente explotó la OPEC muy activamente. Chávez siempre ha abrogado un precio justo, y así ha destinado a desarrollar una industria de los productos con la participación del sector privado del país, así que reducir la dependencia tradicional de Venezuela en los Estados Unidos. Un mundo tan unilateral como el que tenemos hoy, dominado por los intereses norteamericanos, no es bueno para el planeta Tierra. En ese sentido, Chávez creo que acierta cuando trata de desarrollar una política que tome en cuenta opciones diferentes a la norteamericana, no para pelear con los gringos, simplemente para desarrollar otro tipo de relaciones y para contribuir a que el planeta sea un planeta pluripolar. Eso me parece correcto. Y eso es quizás el aspecto más interesante de su política. Geográficamente, ¿dónde estamos ubicados? No estamos en Europa, estamos en América. Entonces, ¿quiénes tienen que ser nuestros principales socios? China, Irán. Esos son, de repente, nuestros socios en la OPEP. Nosotros no tenemos nada que ir a hacer de convenios en China de arroz, por Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros en China? ¿Qué vamos a hacer nosotros en Rusia? Aló, dígame. ¿Usted está llamando desde Caracas? Ajá. Ah, muy bien. ¿Usted quiere hablar con el presidente de la República? Muy bien. La cuestión es la siguiente, pero la mano comenzaba. Every week, Chávez talks to the broad masses of his country by means of a famous programme, A lo Presidente. The opposition sarcastically labels the style and the educational ambitions of this programme as vulgar and demagogic manipulation. He prefers small makeshift studios to the TV sets of Caracas National TV. Here at the airport of Kamana, a studio has been improvised, as in all the regions he visits. A través del circuito nacional RNB presenta A lo Presidente. El programa de opinión del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías. A lo Presidente. Una transmisión conjunta del circuito RNB y venezolana de televisión con señal libre vía satélite IntelSat 806 para el mundo. Ya comienza A lo Presidente. Buenos días Venezuela. Bienvenidos a la edición número 85 del primer programa de radio y televisión venezolana. Buenos días Presidente Hugo Chávez Frías. Hola hay como a nadie que te viera y por tus calles pasear ahí a San Francisco fuera. Damele un micrófono ahí al gobernador que es contrapunteador que es contrapunteador ¿qué tal Ramón? ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Veo que andas lanzando strikes puro strike Los adversarios políticos critican porque dicen que Chávez habla mucho habla demasiado habla y habla y habla y habla y yo siempre me he estado planteando que el problema no es que Chávez hable el problema es cuando Chávez deje de hablar esa es porque su voz es la única esperanza que tiene esta esta población suena dramático sí, pero es como si de repente cerráramos todos los expendios de lotería que es la otra esperanza del pueblo ahora bien Chávez no ha sabido aprovechar esa situación yo escucho un aló presidente donde él se queja amargamente ¿cómo es posible que tenga que ser él quien venga a este pueblo a enterarse de que este niñito necesita urgentemente atención médica y apela a la solidaridad y al espíritu humano de los que lo escuchan en ese momento y sí es Chávez el ser humano desesperado angustiado sinceramente angustiado ¿de cuándo te salió eso? esto me salió hace como tenía yo 13 años hace más o menos 12 años y te venían creciendo y esto es horrible y yo quiero seguir estudiando pero no te preocupes ni nada por eso que tienes eso se va a recuperar está muy linda está muy linda pero yo quiero que me ayude yo no quiero que me voten tampoco de la granja no, ¿cómo te van a estar votando ahí? ya me dieron que no había plaza para pagarme mira, no está verde pero es exactamente allí donde falta el Chávez político que tome ese caso y denuncie a los responsables ¿dónde está el director del hospital? ¿dónde están las organizaciones sociales que deberían estar reclamando a esa dirección hospitalaria? Chávez falta el Chávez que interprete políticamente ese clamor que él mismo como ser humano desgarradamente suelta en el micrófono artículo 2 de la constitución bolivariana Venezuela se constituye en un estado democrático democrático y social de derecho y de justicia cada palabra aquí detengo la lectura para reflexionar cada palabra tiene un gran significado hay que leer atendiendo el peso de las palabras lo que llaman los filósofos como es el logos el logos es decir el contenido de la palabra lo que encierra cada palabra la palabra no está ahí escrita por casualidad la palabra expresa una filosofía una ética una intención suprema en este caso de la constitución vuelvo a comenzar ese discurso de Chávez que algunos critican como poco serio o poco no ese es el discurso que le llega a la gente de las clases sencillas del país cuando él interrumpe una cosa seria para hablar del pitcher y de la pelota y del béisbol a la gente mucha de la gente que lo estoy oyendo te encanta de eso naturalmente es posible que los sectores de alto nivel del país estén desfasados con respecto a aquel lenguaje pero Chávez sabe lo que hace cualquier recta de las mías que se acerque a Jón que lleva una velocidad de bostezo la pelota se le ven la costura creo que me midieron la velocidad cuando estaba en forma estaba corriendo todos los días entrenando para el juego aquel contra Fidel a pesar de que ponché a Fidel él jamás lo va a reconocer pero ponchado se quedó pero lancé una recta la más dura pero me empiné levanté la pierna bueno largué todo ahí no llegó sino a 58 millas José Medina buenos días le escucha el presidente Chávez José Medina me suena ese nombre José Medina buenos días epa buenos días José que tal bien se trata de que no tengo vivienda vivo en una casa donde vivimos tres familias ya que yo trabajo yo soy músico tú trabajas donde yo soy músico yo vivo de la música José además permítame señor presidente mi sugerencia mi planteamiento no es que el Estado me regale esa vivienda yo la voy a pagar pero si sugiero un poco de facilidad para hacerlo José permíteme lo siguiente yo voy a encargarme de financiar la primera parte de la vivienda en la Biblia cuando uno lee termina diciendo palabra de Dios te alabamos Señor en este caso pudiéramos terminar diciendo palabra del pueblo te alabamos pueblo y han lanzado y han lanzado campañas salvajes enconadas sobre mí si alguien investigara todo lo que se ha escrito dicho y que está grabado seguramente sobre este ser humano que está aquí contigo conversando este mediodía caraqueño bueno podrá conseguir cerros de difamaciones Chávez never succeeded in conquering the media which has remained largely in the hands of the opposition the opposition press took advantage of the new freedom of speech established by the very person it wanted to get rid of and loosed its fury against him neither did it resort to political analysis nor to any form of critical dialogue with the government its only weapons to reach its aims were ridicule and slander tiene un tremendo poder de convencimiento aunque solo sea por repetición de lo mismo eh da la impresión de que con tal de quitar al capitán si hay que hundir al barco se hunde pareciera que esa es un poco la apuesta no importa que el barco se hunda no se han enterado que estamos en alta mar y que este es el único barquito que tenemos es Chávez still hoping to make his Bolivarian dream come true in a country increasingly divided between his followers and detractors is he going to resort to authoritarian methods as some of his opponents fear whatever happens Chávez is now a sentiment with deep roots in the political consciousness of the people one of Chávez's greatest merits has been to change forever the way of thinking and the political practices of his country indeed he responded to the frustrations of a people who had always been politically economically and socially excluded by urging them to participate more considering the events which have shaken Venezuela recently has Chávez still got a chance of seeing his political project through to the end some periodista logró preguntarme algo y yo le respondí algo me dijo mire hacia donde va usted ahora le dije voy al poder pero primero voy a las catacumbas con este pueblo y desde entonces me fui por las catacumbas a tocar la llaga pasé cinco años en eso y hoy estoy aquí pero me siento igual en las catacumbas con ese pueblo no voy a salir nunca de esas catacumbas no me siento encumbrado por el poder es más no me siento con poder el poder que yo pueda tener no es mío le pertenece a ese pueblo la mañana cuando sale el sol venezuela canta con gracia y amor venezuela canta que nos esperanza en el porvenir venezuela canta para ser feliz venezuela venezuela canta venezuela canta si nos apreció de día y de noche con su hermosa voz venezuela venezuela canta venezuela